Una bendición fue conocerte Y una maldición fue olvidarte Te he buscado un par de ocasiones Pero creo que tú ya me olvidaste Ayer te soñé, tú me hablaste Y que un beso dulce me robaste Como un cigarro te fumaste Te marqué pero abusó en mi mandazo Solo dime que te encuentras bien Que ya tienes a alguien mejor que yo Que no ha sabido cómo tú estás De ese último beso que nos dimos los dos Extrañas que te acaricie la piel Sabes que no te lo sé como yo No te sigas engañando mujer Que le sueño de tu piel y yo de tu corazón De tu corazón yo soy la otra pieza Sé que aún me extraña la luna, me lo confiesa Sé que por la noche te pones inquieta Lo que opinen los demás no me interesa Tú solo pichea y volvámonos a ver Sabes que con mis besos te llevo a otro nivel Ese cabrón te apaga y yo te quiero prender Él es tu oscuridad y yo soy tu amanecer Yo le he pedido al cielo también volverte a ver He intentado olvidarte y eso no puedo hacer Me vienen los recuerdos al tomar mi café Ya no nos engañemos que queremos volver Dime que te encuentras bien Que ya tienes a alguien mejor que yo Que no ha sabido cómo tú estás De ese último beso que nos dimos los dos Extrañas que te acaricie la piel Sabes que él no te lo sé como yo No te sigas engañando mujer Que le sueño de tu piel y yo de tu corazón Pa' verte de nuevo siempre le pido adiós Por ti soy enfermo pero no tengo tos Tú y yo siempre viviendo una peli de acción Mami me pregunta por ti y se me quiebra la voz Sonando esa canción quiero que te recuerdes besándome en todos lados Ojalá y que tus amiguitas se cuenten todo lo que les he contado Yeah, que te extraño de junio a mayo Que te sueño a diario De tu guerra, baby, solo soy un veterano No puedo ocultar que todavía te extraño Pa' curarme la herida necesito un cirujano Tú solita te mientes Cuando crees que olvidaste Que te pongo caliente Con tan solo besarte Tú solita te mientes Cuando crees que olvidaste Te pongo caliente Con tan solo besarte Yeah K.N.B. Los chicos del bajo Yeah, Chrisar Dímelo, yeah Graje, baby Bass, no hay sonda, beat Facilísimo Yeah, protocolo Gracias por ver el video.